Detrás de esa puerta de oro Detrás de esa puerta de oro Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Se lo que hace ya sea tarde Tú preferiste el dinero Se la conoce en mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzana de oro Pero no se ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones ¡Ay, te va, mi cielo! Se cae tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del corojo Con el que te he cobijado La gente no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los canciones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones El cabo está viviendo El cabo está viviendo